La ciudad nunca se detiene y en sus calles pasan muchas más cosas de las que sabemos. Las cámaras de seguridad registran, archivan, alertan y disuaden las 24 horas del día para que todos estemos tranquilos. Su mirada permanente es la mirada de todos los ciudadanos en conjunto. Calles en directo, la ciudad vigilada. Bienvenidos a un nuevo encuentro a través de la pantalla de Canal 13. Aquí comienza Calles en directo, un nuevo capítulo en donde juntos vamos a compartir los hechos más importantes captados por las cámaras de seguridad a lo largo de la provincia de San Luis. Le propongo que juntos compartamos y recorramos las cámaras más importantes de este año 2012 en donde las personas discuten y pelean. Hay golpes, hay agresiones y hay distintos hechos que realmente nos han sorprendido. Es por eso que hoy un Calles en directo especial cargado de adrenalina. Juntos vamos a vivir todo lo que pasa en las calles a través de Calles en directo. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con una cámara de seguridad muy interesante. Esto fue captado en la Villa Turística de Merlo. Y juntos vamos a compartir cómo dos personas que tal vez por una mala maniobra sus autos chocaron, se bajaron y es ahí en el momento en el cual se agreden. La policía va a intentar pararlos, pero tienen que ver todo lo que ocurre a su alrededor. Antes de ver la primera cámara, queremos saludar a toda la gente que nos sigue a través del interior de la provincia de San Luis, a través de la pantalla de Canal 13. Ahora sí, nos vamos hasta Merlo y miren lo que sucede cuando dos personas no se pueden entender con palabras y deciden golpearse. Hasta Merlo nos lleva a la próxima cámara. Como se ve, hay un importante movimiento en la Avenida del Sol. Pero la cámara va a registrar una pelea entre dos personas. Solo mire cómo se dan las cosas. Rápidamente, se observa a dos hombres forcejeando sobre un automóvil. En el lugar hay más personas, pero nadie los detiene. Entendemos que esta acalorada discusión se ha dado por un choque entre vehículos. Asimismo, solo vemos uno. Y lo están sujetando para que no continúe la pelea. Pero del auto sale otro joven con una mochila. Y se descubre que el de camisa azul fue el otro que peleó. Hablan por teléfono, pero las cosas no van a quedar así. Ahí va de nuevo el de Remera Blanca, para buscar una nueva pelea. Por suerte, no lo dejan llegar. Entre dos hombres lo tienen para que no golpee más a las personas. Pero los oficiales ya están en el lugar y van a intentar saber qué es lo que ocurre. Vea cómo la persona de Remera Blanca se va a abalanzar una vez más sobre el joven para golpearlo. No le importa que esté la policía. Ahora sí, lo colocan contra el patrullero. Al auto lo van a colocar en otra parte. La policía lo habla y ahí termina todo. Pero veamos nuevamente todo lo que ocurrió. Un accidente de tránsito desató todo esto. A veces, la gente no controla sus impulsos y provoca estas cosas en plena vía pública, sin medir consecuencias. Una nueva cámara llega a calles en directo. Y como lo decíamos al comienzo del programa, hoy vamos a ver esos momentos en los cuales la gente se pelea a través de las cámaras de seguridad. Hay que tener en cuenta que del otro lado está trabajando un operador y también hay un efectivo de la policía. También tenemos en cuenta que ellos están atentos a ciertas cámaras que saben que en ciertos horarios pueden llegar a encontrarse algunas peleas. El complejo que existe en Villa Mercedes, un complejo nuevo, el Molino Fénix, es un lugar en donde hay muchos bares nocturnos. Esta cámara que vamos a ver sucedió en verano. Van a notarlo. Amanece mucho más temprano. Pero vemos realmente una pelea en donde hay una persona que está gravemente herida. Ahora, vean lo que ocurre y cómo trabajan las cámaras cuando las personas se golpean en la parte de abajo. La imagen muestra rápidamente un grupo de jóvenes en medio de una discusión. Y si observan con rapidez, hay una persona atendida. Al suponer, ha sido golpeada. La pelea ha comenzado. Y no miren sus golpes. Las caídas se dejan ver. Y la violencia con la que se pegan también. Por suerte, rápidamente entra en acción la seguridad del lugar. Y las cámaras no pierden nada de lo que pasa. Aunque tratan de seguir golpeándose, los seguridad de alguna manera los para. Vean cómo mientras tanto la persona sigue tendida en el suelo. Y hay otras que se acercan tratando de ayudarlo. De fondo, los grupos siguen peleando verbalmente. Y la gente ya comienza a cubrir la zona donde se encuentra este hombre golpeado. Siguen algunas corridas y forcejeos. Pero, ¿qué ha pasado con este joven? Una vez que la cámara se acerca a él, demuestra no tener reacción. Está solo tendido en el suelo. Sin moverse. Y la alarma desde el control se ha encendido. La cara de sus amigos y la gente que lo ayuda parece desesperar. La policía está en camino. Y una vez que llegan, empiezan con los primeros auxilios. Tratan de registrar si tiene signos de vida. La tensión es muy grande. Todos apuntan a una persona. Parecen decir quién fue el que golpeó a este hombre. El desmayo es llamativo. No reacciona para nada. En minutos, llegará la ambulancia. El médico toma cartas en el asunto. Lo observa. Y lo controla. Luego, lo trasladan para darle la atención necesaria. Asimismo, ha dejado a todos muy preocupados. Tanto en el lugar del hecho, como los que controlan lo que ocurrió. A veces, las cosas no terminan bien. Cuando en las noches, los excesos nos ganan nuestros impulsos. Y aquí estamos, en Villa Mercedes. Acompañados de los K9 Kreisel que han llegado a nuestra provincia, Pedro Frutos. Una vez más, aquí en San Luis. Contanos un poco cómo se arma esto de K9 Kreisel y su ayuda en todo el mundo. Me imagino que debe tener mucho de voluntarismo, de vocación y arrancar. Bueno, la gente se pregunta cómo conseguimos nosotros ir a los terremotos, que es lo más importante. Claro, totalmente. Porque vale mucha plata. Bueno, nosotros tenemos el aporte de una universidad muy importante, que es la Rubira Virgilin. Que es esta. Es una sección de una universidad muy importante. Tiene un departamento solidario. Y hemos conseguido crear delegaciones en medio mundo. Mi idea es, antes de jubilarme, tener una delegación en cada país del mundo. Es muy difícil porque es un compromiso muy importante. Porque es importante porque es muy ingrato. Porque hasta que nos demuestras que eres bueno, no te quieren o no te creen. Y aquí, como todo el mundo es Dios y todo el mundo es Messi, nosotros solo somos perreros, pues vamos haciendo los caminos poco a poco con nuestro trabajo. Pero ahí estamos. Ahora, qué complicado esto de tener que demostrar cuando ocurren catástrofes. Y ocurre todo lo que ocurre en una catástrofe. Bueno, aquí les va a costar porque tuvieron que remar solo durante muchos años. Ahora ellos llevan nuestro emblema. Nuestro emblema de nuestra ONG y de la universidad que los apoya. A ellos que están a 10.000 kilómetros de donde estamos nosotros, les apoya para ir. Y ahora, cuando ellos vayan a un terremoto, la gente va a pensar, caramba, la gente de Río Cuarto, de Vía Mercedes, aquellos tontos que paseaban con los perros, no son tan tontos. Son gente que tiene un corazón enorme y además son grandes profesionales. Pedro, algo que se preguntan muchos. Estos tipos de catástrofes naturales que surgen, ¿se están dando mucho más en los últimos años o esto ocurrió siempre? Siempre ocurrió. Lo que pasa es que a veces no se le va a la discusión y el ser humano cada vez no deshumanizamos más. Tú verás que cuando hay un terremoto la gente cambia de canal porque piensa que nunca le va a pasar a él. Y cuando le pasa es cuando dicen, ostras, qué verdad, qué triste que es. Pero nosotros estaremos ahí cuando nos necesiten, que es lo más importante. Bueno, sin duda que no será la última vez que estés aquí en nuestra provincia. Y gracias por poder recibirnos y compartir con ustedes todo esto. Y mientras sigan teniendo la carne que tienen, vendréis muchas más veces. Muchas gracias a vosotros. Bien, muy bien, muchas gracias. Adiós. Y de esta manera vamos a terminar un nuevo bloque de calles en directo, el primero. Todavía nos queda una parte más del programa para compartir todas estas cámaras que hablábamos durante este bloque. Y vamos a irnos con una de ellas. Lo que vamos a mostrarles es un lugar particular porque el año pasado, por ejemplo, no fue protagonista en este programa la cámara que vamos a observar a continuación. Está ubicada en pleno microcentro de San Luis, en donde está la catedral y también la plaza más importante de esta ciudad. En ese lugar muchos jóvenes se reúnen a pasar distintos momentos. Pero también en ese lugar últimamente se han captado distintos hechos en donde la gente se golpea. Lo peor de esto es que son jóvenes y son muchos. Vamos a ver lo que ocurre en esta nueva cámara protagonista aquí en Calles en Directo. Hay una cámara que no tiene respiro en San Luis y es la que está en la esquina de la plaza Pringles. Cada vez son más los jóvenes que eligen ese lugar para pasar un momento. Algunos lo eligen solo de paso, pero otros usan la parada para observar de qué manera se mueve la ciudad. A esto hay que agregarle los vehículos que pasan por esa esquina. Sin duda, la más transitada de San Luis Capital. El punto de referencia. El lugar indicado para que el operador desde el centro de monitoreo observe con atención lo que pasa. Ahí están todos. Se mueven por todos lados. La mirada cambia según el momento del día. A la salida de los colegios, en esa parte son todos uniformes. Por la noche, las tribus se diferencian según lo que visten. Las escalinatas de la catedral también son el descanso de ellos. El piso, los caños antichoques y todo lo que sirva para descansar un segundo y dejar pasar el tiempo. ¿Pero qué ocurre si se desatara una pelea? ¿Cómo se moverían las masas que están ahí abajo? Eso lo vamos a comprobar en esta cámara de seguridad. Los chicos ocupan también parte de la calle y los autos pasan cerca. Es inevitable que estén ahí. Y es inevitable también que los conductores de cualquier tipo de vehículos que pasen los esquiven. De pronto, la cámara toma gente que viene cruzando la calle. Pero caminando hacia atrás, en una muestra de que algo están escapando. Y es ahí cuando se ve una pelea. Una de las tantas que hay en ese lugar. Los golpes han tomado la calle Rivadavia. Y van en dirección a la catedral. ¿Quién pelea contra quién? Eso no se sabe. Sí se ve que se pega. Llega un instante que logran separarse. Unos salen para un lado y los otros para el otro. Cada uno volverá a su lugar. La policía llega. Va a tratar de tomar conocimiento de lo que pasa. Así, habla con los chicos que van guiándolos a los jóvenes que tuvieron el problema. Muy poco van a poder hacer. Pero la tranquilidad ha llegado nuevamente. Veamos los golpes de nuevo. Cómo aparecen en la escena. Cómo se pegan. Y salen para cada lado. Cómo se confunden entre ellos. Y cómo generan un caos en ese lugar. El centro de San Luis. El lugar más visitado de la ciudad. Que en algunos momentos también se transforma en un lugar bastante peligroso.